Buenas tardes mi gente linda, mi gente linda de Instagram, buenas tardes, buenas tardes, conéctense, conéctense, soy Bárbara, gracias por llegar, Jesús, saludos mi hermano, hola, hola, Mari Leal, hello, gracias por llegar, gracias, gracias mi gente, saludos Sonia Cabo, saludos, gracias por llegar, gracias, gracias, gracias mi gente linda, como ya saben, en el día de hoy voy a estar hablando sobre mi libro, respondiendo todas las preguntas que quieran hacerme, así que nada mi gente, muchas gracias por estar ahí, gracias por el apoyo, gracias a todas esas personas lindas que han comprado mi libro, que me han mandado las imágenes, que me han mandado sus mensajes de apoyo, gracias a todo el mundo mi gente, gracias, gracias Bárbara, gracias por estar esperando, gracias. Espero que hayan tenido un lindo sábado, en el día de ayer hayan tenido un lindo sábado, que estén teniendo un fin de semana lindo, bendecido, lleno de salud, de cosas positivas, de buena vibra, vamos a dar un poquitico de tiempo, unos minuticos, está reído con el libro, Mari, que bueno, que bueno, vamos a dar unos minuticos para ver si se unen más personas, para que no se pierdan las especificaciones, saludos desde España, que bien, loco estoy yo por visitar España, entonces mi gente, nada, que bueno que estén disfrutando el libro, que les guste, ojalá y pudiera firmárselos, ojalá y pudiera darle un autógrafo a todas las personas que han comprado mi libro, pero bueno, por aquí me es imposible, gracias Bárbara, gracias, gracias, de verdad que sí, de corazón, gracias. Que vaya a Toronto, ojalá, yo ganas de ir tengo, lo que no tengo es las visas y el dinero para ir para allá. Empezó a nevar hoy, que bien, que bien. Bueno, nada, entonces las personas que se vayan uniendo después, que vean el, que vean el video, de todas maneras después de cuando termine la directa lo publico. Y nada, mi gente, Noche y Días Urbanos surge de, de un amigo, un gran amigo, que, que, que me dice, Edel, tú eres un muchacho que hablas mucho, que siempre estás haciendo cuentos, siempre estás contando anécdotas, historias tuyas, o de personas que tú conoces. Y me dice, compara, ¿por qué tú no escribes esas vivencias? ¿Por qué tú no escribes esas historias? Y nada, decidí hacerlo, incluso lo empecé a hacer como hobby, ¿no? Empecé a escribir, a mí siempre me ha gustado leer y escribir desde pequeño, ¿no? Y nada, empecé a escribir y a leer y, y me fui como que informando sobre el tema, ¿no? De, de, de cómo se escribe, cómo se lee, escribía, practicaba, hasta que una, este amistad me dijo, no, 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 pero no te pongas ahora a estudiar la super carrera de dramaturgia, eso, eso si quieres hazlo, pero, pero, pero para que, para que te superes. Pero ahora mismo, todas estas historias que tú me cuentas a mí, que yo me parto de la risa contigo, lo que tienes que hacer es escribirlas, tal cual. Saludos, Namfri, saludo. Gracias por llegar, me dijo, tienes que escribirlas tal cual, así mismo las tienes en tu mente, escríbelas. Que el libro sea de forma tal que las personas sientan que lo que le está, que lo que tienen al lado es una persona contándole cuentos. O sea, como mismo yo le contaba estas historias, este amigo mío me dijo, me dijo que escribiera el libro. Y así lo hice. Entonces, él me recomendó que leyera el libro sobre el autor Pedro Juan Gutiérrez, un actor, un escritor cubano que escribe de realismo sucio, uno de los mejores que hay ahora mismo en Cuba, que escribe sobre el género, por lo menos, en mi humilde opinión, uno de los mejores. Entonces yo me inspiré en él y en sus libros. Me leí Trilogía Sucia de la Habana, el animal tropical, el rey de la Habana, el nido de la serpiente, carne de perro, me leí unos cuantos libros de él. No lo emité, porque no lo emité, pero sí me alimenté de él. O sea, sí me inspiré en su estilo narrativo. Que en su estilo cual es un estilo que lo entiende a todo el mundo. O sea, sin muchas palabras rebuscadas, sin muchas metáforas. Si no, tal cual como le acabo de decir, una historia, una persona que te dice, hoy mira, hoy me levanté y cuando me monté en la guagua, una señora se le cayó la peluca, por ejemplo, hipotéticamente hablando, ¿saben? O sea, que sienten que tienes una persona al lado tuyo contándote historias. Fue la idea que yo tuve y hasta ahora las personas que han leído mi libro me han dicho que sí, que se han sentido así, que lo han sentido como que tienen a una persona, a este interlocutor contándote sus historias. Gracias, gracias por esos corazones, mi gente linda. Entonces, Mari, te leo. Ah, que me llevas para allá. Bueno, dale, cuando quieras. Yo encantado. Muchas gracias, Mari Leal. Saludos, Requeinu. Saludos. 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 Gracias, Bárbara, gracias. Sí, de verdad que yo estoy súper contigo que las personas, que mis lectores, ¿no? Me estén diciendo por mensajes en las publicaciones que sienten que el libro, que sienten que el libro es como si se los estuviera contando una persona, ¿no? Saludos, doctor Osmani. Gracias por llegar, hermano. Gracias por llegar. Gracias. Entonces, mi gente, eso es así. Después surge la idea de por qué hacerlo en este estilo de cuentos, ¿no? De cuentos que, como ya ven, las personas que ya han leído el libro completo o van leyendo, ven que son historias. Hay una línea, hay una línea por la cual va pasando el personaje, ¿no? Al que se le une después dos amigos, que deseo, pero son cuentos por separados, ¿no? Porque yo sentí que tenía que narrar, usando como pretexto lo que es el sexo, el alcohol, los bares, este mundo, este... Saludos, Anaíbi Ortíjago. Anaíbi, saludos. Gracias por unirte. Estoy hablando sobre el libro, Anaíbi. Gracias. Gracias. Entonces, yo sentí que tenía que narrar la realidad cubana, la Cuba que no venden en las publicidades, la Cuba que el sistema no muestra al mundo y que es la Cuba real. Este bajo mundo, este mundo sucio, este mundo donde las personas hacen cualquier tipo de cosas, donde la juventud, la mayoría de la juventud, sobre todo los cubanos a pie, lo que tienen que hacer para poder ir a una fiesta, para poder sobrevivir, toco temas de prostitución, toco temas de machismo, toco temas de crítica social, usando como pretexto este lenguaje de realismo sucio, usando como pretexto... Daili Perrosi, saludos, gracias por unirte. Usando como pretexto este lenguaje de realismo sucio, ¿saben? Usando como pretexto este humor negro, estas historias de sexo, este muchacho con sus dos amigos que tienen una vida media loca y desenfrenada de sexo, de alcohol, de eso. En el año... Yo empecé a escribir el libro en el año 2018, fue octubre, recordándolo bien, fue 11 de octubre del 2018, comencé a escribir el libro y lo terminé en mayo del 2019, mayo que día fue, 23 de mayo del 2019. Fue el tiempo que yo terminé de escribirlo, después vinieron los procesos de edición y después de buscar la editorial hasta que logré publicar el libro. Saludos Yanely, gracias por llegar, saludos. Saludos Idarmi, saludos Idarmi, gracias por llegar, gracias. Entonces, mi gente, Alina, gracias por llegar, saludos y bendiciones, mi gente. Entonces, yo sentí que tenía que narrar esto, ¿no? Tenía que narrar una Cuba, una Cuba real, porque siempre he visto las publicidades. Yo, como actor y modelo, he trabajado en publicidades que han hecho para el turismo, ¿no? Para engañar a los extranjeros, para engañar a las personas que están fuera de Cuba, que todavía piensan que Cuba es un paraíso tropical. Sí lo es, pero bajo una dictadura. Entonces, yo sentí que necesitaba alzar mi voz y decir y contar la realidad de Cuba, la forma en que las personas sobreviven, el cuento de tráfico. Este señor existe, este cuento de tráfico, el señor que vendía los huesos del cementerio. Por supuesto, yo después le agrego un poco de ficción con lo del embajador de Nigeria y etc. Pero este señor, o sea, este señor, estas personas existen, que desentierran muertos y venden los huesos para trabajo de santería, para vivir. El caso de la vecina que llevaba, que el sobrino se lo alquilaba a un hombre para que el hombre lo pusiera a pedir limosna. Existe, mi gente, eso existe en La Habana. El otro día yo estaba sentado en un restaurante donde fui a comer y había niños que llegaran a pedirme dinero. Y esos niños son mandados por sus padres. Pero, ¿por qué los padres hacen eso? Bueno, en mi humilde opinión, ¿por qué no son muy buenos padres? Porque por mucha pobreza que uno tenga, yo nunca haría eso con un hijo mío. Pero igual también lo hacen debido a una presión social de la mala vida, del hambre y la miseria que hay en Cuba. El cuento de que se llama, pasando hambre, las guaguas, el calor y el hambre. Yo he vivido eso, de que no he tenido comida, de que no me han pagado mis trabajos, los pocos trabajos que logro hacer de televisión, de que el salario es una basura. Y al gobierno no le importa, como no le está importando ahora, como compró 800 carros en vez de comprar ambulancia, en vez de arreglar los hospitales, construyó hoteles. O sea, yo sentí necesidad que yo tenía que contar esa Cuba real. La prostitución. En Cuba hay un machismo inmenso. Incluso, una persona en una publicación se molestó conmigo, porque en el cuento de Arresto Maleconero, yo digo, yo describo a los personajes metiéndose con todas las jevitas que le pasan por el lado. Y yo le explico que, primero le digo, discúlpame si te hizo sentir mal eso. No era mi intención. Y realmente, esa forma de escribir ese cuento es una crítica al machismo de cómo en Cuba no hay leyes que protejan a las mujeres de lo que es el acoso sexual de los hombres. Y yo le digo, discúlpame, quizás no te diste cuenta que yo lo que estoy haciendo es una crítica de cómo en Cuba, en pleno siglo XXI, existe el machismo a ese nivel, de que las mujeres no pueden caminar por la calle sin que se metan con ellas. Pero bueno, cada cual interpreta los libros a su forma. Yo leí un libro de Perosban Gutiérrez, que él dice una frase como que cuando uno publica un libro, cuando uno escribe un libro, siempre va a haber un 50% o más o menos una parte de las personas que te van a amar y van a amar el libro y una parte de las personas que te van a odiar y van a odiar el libro. Y así es como debe ser. Y yo creo que sí, que así es como debe ser. Va a estar quien le guste, quien no le guste. Y al final no hay mala publicidad. Todo tipo de polémica siempre favorable, porque hace que el libro suene. Saludos, Paula. Gracias por unirte. Saludos. Entonces, mi gente, ya estoy aquí. Las cosas que tiene de vivir un solar. Una vecina me estaba llamando. Entonces, mi gente, esos son el realismo sucio. En esa etapa que yo lo escribí, que ya les dije que fue del 2018, de octubre de 2018 a mayo del 2019, yo estaba viviendo una etapa muy caótica y muy convulsa de mi vida. Estaba pasando por un gran bache profesional, emocional. Yo me gané en esa época, en esa época me gané una beca en la Escuela de Cine de Madrid, la cual perdí porque el gobierno cubano no le dio la gana de transmiterme la visa a ellos con pasaporte oficial. Lo cual hubiera sido muy sencillo, porque dándome el pasaporte oficial por el Centro de Teatro. Yo no necesitaba una visa. Simplemente me tenía que ir a España, estudiaba. Pero como a ellos no les interesaba que yo estudiara en Madrid, no me hicieron el trámite. Después, en ese mismo tiempo, se me dio una oportunidad de trabajo en México y se me volvió a joder por el tema de la visa. Ya ustedes saben, Cuba y todo lo que implica Cuba. Perdí en ese tiempo una relación con la que yo me sentía muy unido emocionalmente. Se acabó la relación. Fue traumático. O sea, estaba sin trabajo prácticamente. Prácticamente vivía el diario. Prácticamente no tenía comida casi. Tuve días de que pasarme solo, casi que una semana comiendo solamente arroz hervido, sin más nada. Y a ver, mis padres, gracias a Dios, me apoyan muchísimo y me ayudan. Pero yo sentí que yo necesitaba, como ser humano, como hombre, como adulto que soy, salir de ese bache yo solo, sin pedir ayuda. Al final, mis padres me ayudan siempre y me lo siguen haciendo. Pero bueno, yo he decidido poco a poco valerme por mí, ¿no? Y entonces nada, en esa época caótica, escribir noches y días urbanos fue como un oasis, ¿no? Fue como algo que que logró impulsarme a salir adelante, porque la verdad que... Saludos, Dalgis Cruz Ferrer, por unirte. Saludos, gracias. Gracias por llegar. Fue como un oasis. Fue como un oasis. Y Dalmiste, respondo la pregunta que me haces. El Eder del libro no soy yo, mi gente. Por supuesto que el Eder del libro tiene cosas mías, porque lo escribí yo. Pero no, no, yo, incluso yo ahora mismo, el Eder que está hablando ahora mismo con ustedes, no es el mismo Eder que escribió Noches y Días Urbanos en el 2018. Han pasado, aunque han pasado solamente dos añitos, han pasado muchas cosas, he madurado, he crecido, sobre todo políticamente he tomado más madurez, más conciencia de la realidad en la que está viviendo mi pueblo hoy en día, con la que estamos viviendo. Cuba es una dictadura, mi gente, para que no les quepa duda. No quiero hacer mucho énfasis, porque bueno, hoy no se trata de política, pero bueno, para que siempre aprovecho para decir, en Cuba hay más de 600 presos políticos, para los cuales exijo ahora mismo total libertad. Y entonces, mi gente, sentí que era necesario alzar mi voz. Y este libro, escribir ese libro en esa etapa tan caótica de mi vida, me salvó, es decir, desde un punto de vista me salvó y me cambió la vida, me cambió la vida porque yo estaba en un bache que estaba mal. Y no, no soy el Eder del libro, mi gente. Entonces, nada, quería así hablarles un poquito de lo que era Noche y Días Urbanos y ahora creo que es mejor que me hagan preguntas, todo tipo de preguntas. Háganme todas las preguntas que ustedes quieran sobre el libro, sobre mí, sobre todo, próximos proyectos. Y yo encantado de responderles, porque este live, más que para hablar yo, lo que quiero es responderles las preguntas que ustedes tengan. Así que no tengan pena, porfa, pregunten todo lo que quieran, que para mí es un placer decirles y responderles. Y nada, así que vamos, hagan preguntas, no tengan pena. Bárbara, sí, fue una etapa triste, pero nada, lo que no nos mata nos hace más fuerte y eso me enseñó a replantearme muchas cosas y a echar para adelante, ¿no? Fue lo que dice. Saludos, González, saludos, gracias por llegar. Estoy hablando sobre mi libro, saludos, clovete, estoy hablando sobre mi libro. Sí, Mary Leal, estoy haciendo otro libro, estoy escribiendo otro libro que se llama Cocinando Libertad. En este libro hablo sobre los sucesos del 27 de noviembre del año pasado, que ayer se conmoveró un año de aniversario. Hablo sobre las protestas del 11 de julio, hablo sobre cómo fue el proceso mío y de los cubanos aquí en Cuba, sobre todo de los cubanos que alrededor mío que yo conozco, de cómo hemos sobrevivido en estos dos años de pandemia, de crisis económica, de hambre y miseria, de enfermedad, de muertes. En este libro, Cocinando Libertad, hablo sobre todo eso, sobre todo hago énfasis en lo que es el 11 de julio, estallido social, de cómo el pueblo cubano ha ido despertando sobre eso. Así que ya saben, Cocinando Libertad, muy pronto lo van a tener para leer. Saludos, Claudete, saludos. Idalmis Machado, si me dieran un país a elegir para trabajar, ¿cuál elegiría? Bueno, yo desde que tengo 15 años, yo sueño con irme para los Estados Unidos. Así que si tengo la posibilidad de elegir en qué país yo quiero ir, es Estados Unidos, mi gente. Yo amo ese país. La idiosincrasia, la cultura, la libertad que hay en ese país. Además de que como artista, me es muy interesante vivir en los Estados Unidos. Saludos desde Chile, qué bien. Saludos de La Habana, González. Gracias por estar acá. Si tienes alguna pregunta, Irene, sobre mi libro de Noches y Días Urbano, puedes hacerla o alguna pregunta sobre mí, lo que quieras saber. Nada, yo encantado de responderle, mi gente. Nada. Vamos, hagan preguntas, hagan preguntas. Vamos, dejen un poco la timidez y hagan preguntas que yo estoy aquí para responderle. ¿Cuál es mi historia favorita del libro? El cuento que se llama El Tabla, Spider y yo nos fuimos de gira. Es uno de los últimos cuentos. Ese es mi cuento preferido del libro. Es el que más me gusta. Es el que creo yo que mejor me quedó escrito, sinceramente. Y es ficción total. Yo en mi vida he estado en Jibara. Para las personas que ya han leído el cuento, yo nunca he estado en Jibara. Nunca he estado. Ese cuento es totalmente ficción. De hecho, creo que es el único cuento de todo el libro que no tiene vivencias mías reales, ni de mis amistades. Y Dalmis, vamos. Otra pregunta. Vamos, mi gente, pregúnteme, pregúnteme, pregúnteme que yo estoy deseoso de responderle todas sus dudas y preguntas. Entonces, nada, mi gente. Saludos, Yurisley. Saludos. Saludos. Yurisley. Yurisley. Estamos hablando sobre mi libro. Estoy respondiendo todas las preguntas que tengan. Así que si tienes alguna pregunta, lánzala sin pena, que aquí estoy listo para responderla. Vamos, mi gente, no sean tímidos. Hagan preguntas, hagan preguntas. Saludos, saludos. Gracias por llegar. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Te encantó? Sí, ese libro realmente a mí me encantó ese cuento, la verdad. Cuando lo terminé de escribir... Sí, voy a escribir otro libro. Se llama Cocinando Libertad. Lo estoy escribiendo, de hecho, ya voy por el capítulo 4 o algo así. Saludos, mensajerías. Saludos por llegar, mi hermano. Gracias. Estoy hablando sobre mi libro. ¿Cuál fue mi principal inspiración? Contarle al mundo, o sea, decirle al mundo que yo tengo algo que ofrecer, que yo tengo algo que decir, pero principalmente contarle al mundo la verdadera Cuba, que Cuba no es la Cuba que ellos ven en las publicidades. Esa fue mi mayor inspiración, de que el mundo entero vea cuál es la Cuba real. Que se caiga la venda ya de que Cuba es un estado de derecho, lo cual no es cierto. Que se caiga la venda de que Cuba es un país trópico, un paraíso tropical. Eso no existe. Eso es mentira. Eso solamente para una parte muy reducida del pueblo cubano y para los extranjeros. Ese fue mi inspiración principal. Contarle al mundo cuál es la verdadera Cuba. Y de paso, bueno, hacer mi crítica social, contar mis historias. Darío, mi hermano, gracias por llegar. Lili, Locius. Lili, como tú estás hablando aquí sobre mi libro. ¿Tienes alguna pregunta, Lili? ¿Quieres alguna pregunta del libro? Yo sé que debes tener alguna. Así que nada, hagan preguntas, mi gente. Vamos, vamos, háganme preguntas. Vamos, que lo que estoy deseoso de responderlas arriba. Pregúnten lo que se les ocurra. Cualquier pregunta. Voy a responderle de todo. De lo que me pregunte, se lo voy a responder. Si tuve algún obstáculo para escribir, ¿en qué sentido te refieres? Si alguien impidió que escribiera o si tuve un bloqueo como escritor. Que soy muy bien parecido. Gracias, Mari. Gracias, gracias, gracias. Más o menos, un poquito. En Cuba siempre han sido violadores de derechos humanos. Exactamente. Mensajería el Negro, así mismo. Cuba no es un Estado. Bueno, cuando lo digo, Cuba no es un Estado de Derecho. Ya con eso estoy diciendo que violan todos los derechos. Cuba viola todos los derechos humanos. Y si escribe el nuevo Derecho Humano, Cuba los va a violar también. Porque Cuba es una dictadura. Si tengo pareja en este momento. No, estoy en este momento soltero. Bárbara, respondo tu pregunta. Si pensé que iba a tener tanta aceptación tu libro. No es que lo pensara. Deseaba que tuviera alcance. Yo deseaba que tuviera aceptación. Y la verdad es que estoy súper contento de que tenga la aceptación que está teniendo, ¿verdad? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Que si alguien me puso obstáculos o la situación. No, no. Realmente no tuve ninguna persona que me obstaculizara. Si hubo muchas personas que cuando yo les comentaba de... Gracias por unirte, de Arrendón Doc. Gracias. Si hubo personas que me dijeron... ¡Ah! ¿Para qué tú estás escribiendo eso, mi hijo? Por gusto. Eso nadie te lo va a publicar. No sé qué. Hubo personas que me... Que cuando les contaba alguna que otra historia así por arriba, me decían... ¡Ah! Pero eso no sirve de él. O sea, yo soy una persona que yo creo mucho en la energía, en la ley de la atracción, en el secreto. Para las personas que les gusta el tema de este... Yo creo mucho en eso. Lo practico mucho. Lo leo. Leo muchísimos libros sobre el tema. El secreto lo leo varias veces. La ley de la atracción. Y todas esas personas que trataron de separarme de mi camino o de que no escribiera. Simplemente, más que desalentarme, lo que hicieron fue darme fuerza. Saludos, G. González, por llegar. Saludos. Me dieron fuerzas para seguir escribiendo más. Mientras más me decían que no, más yo escribía. Tuve mis momenticos de que me bloqueaba un poco, ¿no? Y dejaba de escribir. Porque... A ver, como ya les dije anteriormente, estaba pasando un momento muy duro en cuanto a lo que es económicamente hablando. O sea, habían días que no tenía comida prácticamente. Tuve días de comer solamente arroz. Y nada, pero volví a retomarlo y luché, luché. Me dijeron que no. Yo perdí la cuenta de las editoriales que me dijeron que no. Traté de publicar lo que en Cuba. Lo primero que hice fue ir a la Asociación de Hermanos ahí, a la UNIAD. En todos lados me dieron el bate, obviamente. Como no es un libro que es... Como no es un libro pro comunismo. O no soy hijo de ningún dirigente ni nada de eso, o de renombre. No me lo publicaron. Igual me alegro que no me lo hayan publicado. 3.000 veces prefiero que me lo hayan publicado en Francia y que esté en Amazon. Porque así los cubanos que están fuera de Cuba pueden tener un mejor acceso, ¿no? De hecho, yo... Además de mi principal inspiración que fue contarle al mundo la verdadera Cuba, otro de los motivos por los cuales yo escribí Noches y Días Urbanos es para todos los cubanos y cubanas que están fuera de Cuba, al leerlo se sientan extrapolados hacia Cuba. O sea, se sientan que están en Cuba conmigo, con estas personas haciendo esas historias, ¿no? Y muchas personas que lo han leído me han dicho que se han sentido así, sobre todo los cubanos y las cubanas que están fuera de Cuba, ¿no? Me han dicho, me he sentido en La Habana, me he sentido en esa Cuba que tú describes. Soy un cubano inteligente. Gracias, gracias. Gracias. A ver, estoy leyendo las preguntas. Tengo un don para contar las historias de manera muy divertida y amena. Sí, claro que seguiré escribiendo. Seguro que voy a seguir escribiendo. Gracias. ¡Mari Leal! ¡Patri Vida! ¡Patri Vida, mi gente! ¡Patri Vida! ¡Forever! ¡Libertad para todos los procesos políticos! ¡Seguro! ¡Gracias a los libros como el tuyo! ¡Las personas de otros países pueden saber la triste realidad! ¡Exactamente! ¡Y no! ¡Gracias! ¡Gracias por ese comentario de Arredondo! Y nada, el libro que estoy escribiendo ahora que se llama Cocinando Libertad está mucho más fuerte, mi gente. ¡Patri Vida, Patri Vida! Este libro, Cocinando Libertad, narra todos los sucesos de la huelga del Movimiento San Isidro, del 27 de noviembre, del estallido social del 11 de julio, de mi arresto, el arresto de Junior García, lo que vivimos en la celda del Vivá, cómo nos maltrataron, todo eso va a estar descrito en este estilo que hago yo de Realismo Sucio sobre el humor, pero todo eso descrito en el libro que estoy escribiendo ahora que se llama Cocinando Libertad, mi gente. Andrea, gracias por unirte. Y vete, yo quisiera, de hecho a varias personas me han dicho que traduzca el libro mío de Noche y Dios Urbano en inglés. Eso ahora mismo, yo he hablado aquí en Cuba con varias personas, pero me sale casi que mil dólares traducir el libro, y entonces ahora mismo no puedo correr con esos gastos, pero sí quiero, sí quiero, quiero llevarlo al inglés, quiero llevarlo al inglés, y estoy trabajando en base a eso. Deja ver si lo logro, aunque sea traduciendo un cuento y proponiéndoselo a alguna editorial, a ver si le interesa publicármelo en inglés. O bueno, traducirlo yo completamente, pero bueno, me cuesta casi que mil dólares y nada, ahora mismo no tengo esa economía que me permita. ¿Cómo me vino el nombre del libro, Eunice Leigh? El de Noches y Días Urbano, ¿no? A ver, yo dije, ese nombre me vino casi que solo, ¿no? Yo decía, bueno, si la historia, yo estoy contando historias, yo estoy contando historias sobre el día a día de las personas en Cuba, ¿no? Sobre la Cuba. Y entonces hay algo como místico, no sé, en mi punto de vista, ¿sabes? Del amanecer, de la noche, viene el día, la noche, viene el día. O sea, no sé si me entienden. Durante el día hay una vida, y cuando cae la noche, es como que los demonios que tenemos internos hacen así, se quitan las capuchas, no, salen. O sea, la noche se presta para muchas cosas turbias, sucias, para muchas personas tienen doble vida durante el día, están en el trabajo, son el padre, el hermano ejemplar, y por la noche llevan una doble vida y salen. Y así me llegó el nombre de Noche y Días Urbano, que sí es muy bohemio. Yo soy bohemio, realmente. No sabes si existe allá el qué, María Leal, no sé de qué me hablas aquí. Y ve cómo pueden donar para ayudar. Bueno, comprando mi libro en Amazon es una forma de ayudarme. Gracias. Sí, es una vida en Amazon, porque ese dinero a mí me lo pagan de las compras. Yo cobro un 60% de las compras en Amazon. Así que nada, comprando el libro. Y tranquila, yo voy a luchar por traducirlo al inglés. Poco a poco lo iré traduciendo de cuento en cuento, hasta que logre tenerlo completamente traducido. Porque me interesa llevarlo al idioma inglés, la verdad. Saludos Carolina, Carolamalia. Saludos mi niña, saludos. Gracias por llegar. Marileal, una aplicación para traducir. Sí, yo sé que existen, pero ¿qué pasa? Que la traducción de un libro no puede hacerse así con una aplicación y con el Google Translator. Tiene que ser una persona que haya estudiado eso, ¿sabes? Que sepa traducir. Sí, yo voy a seguir escribiendo, por supuesto. Yo decidí que ese, además de mi carrera como actor, porque soy actor también y amo, me apasiona la actuación, pero la escritura también la voy a seguir. O sea, voy a llevar las dos carreras. Y a lo mejor, al final me enfoque más en la escritura porque escribir, puedo escribir cada vez que yo quiera. Actuar, ya para actuar sí depende de que me contraten, o sea, que me escojan para personajes. Yo soy un bohemio, soy un soñador. Te voy a decir algo como dijo John Lennon, ¿no? Me dice, I am a dreamer, but I am not only one. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Y darme, sí, yo tengo un canal en YouTube, se llama Edel Carrero. Así que, por favor, vayan por mi canal de YouTube y denme mucho amor. Pero, o sea, yo todavía no gano dinero con mi canal de YouTube. Igual tengo cincuenta y pico suscriptores y creo que hay que tener como mil, como mil suscriptores para poder ganar dinero. Algo así, pero sí, yo tengo mi canal de YouTube. Y nada, lo otro que yo pudiera hacer es crearme un crowdfunding, un crowdfunding para que las personas... Sí, puedo hacer eso, crear un crowdfunding donde las personas me donen dinero para lograr traducir mi libro al inglés. Mira, sí, me han dado buena idea. Voy a hablar con una amistad mía para crear un crowdfunding. Gracias, Marileal, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Saludos, Javi. Gracias por llegar, mi hermano. Así mismo, Torres, gracias. 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 Sí, voy a hacer un crowdfunding y voy a escribirlo. Gracias por mi apoyo por comprar mis libros, por darme estos mensajes de apoyo y de ánimo. Es muy importante para mí, de verdad que sí. Me ayuda mucho que ustedes me digan esto, ¿no? Gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Muchos éxitos para ti también, mi hermano. Ojalá y pronto yo pueda estar allá en Estados Unidos y nos podamos ver y sentarnos a tomarnos una cerveza y hablar, mi hermano. De verdad que sí. Es uno de los sueños míos desde que tengo 15 años. Vivir en tierra de libertad, vivir en los Estados Unidos. Gracias, Nancy. Nanif. Gracias, gracias. Muchos éxitos para ti también en tu vida y en tu profesión. Yuris Ley. No, para nada. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Marileal, Toronto. Bárbara, Teleo. Estaban muy orgullosos de contar con un amigo. Gracias. Gracias, de verdad que sí. Muchas gracias. Ustedes también son muy valientes y yo estoy muy contento de contar con el apoyo de ustedes, mi gente. Supuesto que sí. Patria y vida. Yo no voy a dejar de luchar por la libertad de mi Cuba, por la libertad de mi pueblo. Aunque incluso yo salga del país, aunque viva en otro país, yo voy a seguir luchando por la libertad de Cuba. Irme para allá a Marileal. Ojalá pudiera. Yo realmente quisiera viajar por el mundo entero y conocerlo, ¿no? Porque eso creo que me va a ayudar para seguir escribiendo. Y Canadá es un país que me gusta. El tema de viajar es la visa, que me den una visa y el dinero, mi gente, que no tengo dinero para viajar. En un futuro espero que sí. Pero ahora mismo no lo tengo. Y dar mis machados. Sí, yo tengo la esperanza. Yo creo mucho en la energía positiva y en la ley de la traición y en el secreto. Y yo estoy convencido de que yo voy a lograr llegar a los Estados Unidos. Porque es lo que deseo, es lo que visualizo, es lo que proyecto al universo y el universo me lo va a dar. Robesiato, saludo, gracias por llegar. Estoy hablando sobre mi libro. Si tienes conocimiento de mi libro, Noche y Día Urbano, si lo has leído, si tienes alguna pregunta que hacerme sobre el libro, sobre mí. Yo encantado de responder. Así que hagan más preguntas, mi gente, hagan más preguntas. Gracias, gracias, gracias por lo de talento. Gracias, gracias, de verdad que sí, muchas gracias. Seguro, así mismo yo lo decreto y sé que lo voy a lograr. Bárbara, así mismo. Y Dios me va a ayudar, porque es mi sueño desde niño prácticamente. Viajar, sobre todo a los Estados Unidos. Así que lo decreto. Eh, sí, el libro realmente sí, sí. Entonces nada, mi gente. Vamos a mostrarles aquí, para que vean el solar. No miren el reguero, mi gente. Este es el solar. Aquí. Hola, hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Este es el solar, mi gente. Ese es el pasillo. La escalera. Aquí, para que tengan una idea del huequito, del huequito de donde salió la inspiración para Noches y Díos Urbanos. Acabas de comprar el libro. Acabas de comprar el libro. Bueno, nada. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengas, me la tiras para acá. Soy Pixi. Soy Pixi. Soy Pixi. Soy Pixi. Yo nunca me voy a deshacer de este lugarcito, porque en este lugarcito nació Noches y Díos Urbanos. Y creo que la magia del lugar, del ambiente, aunque está así medio derrumbado todo, creo que tiene una energía, ¿no? Que me dio una fuerza, ¿no? Una misticidad para escribir. Creo que sí, que de este huequito salió este libro. Y bueno, de este huequito va a salir Cocinando Libertad, la verdad. Gracias, gracias, Gidalmi. Gracias, gracias, gracias por tus mensajes de que estás orgullosa de mí. Muchas gracias, gracias. Yo también estoy orgulloso de todos ustedes, ¿eh? Porque aunque ustedes estén fuera, también es complicado alzar su voz y oponerse al régimen. Yo siempre lo digo en las directas mías que hago en Cántalo TV, de lunes a viernes, en Facebook. Así que si piden pasar por allá para verme. Son directas sobre análisis políticos y actualidad en Cuba. Y yo siempre lo digo, hay que acabar con lo del cubano de afuera y adentro. Somos cubanos todos y todos queremos la libertad de Cuba. Y todos los cubanos tienen algo que perder cuando se oponen a esta dictadura. Aunque estén fuera porque les pueden acosar y tratar de intimidar a los familiares que están aquí adentro. Les niegan la entrada del país. O sea, todos tenemos algo que perder cuando nos enfrentamos a un sistema dictatorial como el que existe actualmente en Cuba. Que si soy un orgullo para todos los cubanos, bueno, ojalá y lo sea, ¿no? Ojalá y yo pueda ser un ejemplo para que las nuevas generaciones y las generaciones de mi edad y las no tan nuevas se sumen a alzar su voz por la libertad de Cuba, ¿no? Ojalá y se sientan orgullosos de mí. Sería algo muy, muy lindo, ¿no? Que las personas se sintieran orgullosas de mí, la verdad. No te dejan entrar. No, Idalmis, qué triste, qué lástima, ¿no? De madre. Tranquila, que pronto vas a poder entrar. Rodríguez Yanni. Sí, estoy escribiendo un segundo libro que se llama Cocinando Libertad, Rodríguez Yanni. Estoy escribiendo un segundo libro. Voy por el capítulo 4, más o menos, por ahí voy, que se llama Cocinando Libertad, donde narro los sucesos del estadio del 11 de julio y todo eso. Pronto les estaré publicando un fragmentico, algo cortico, escrito o se los narro así en un list. Y bueno, sí, estoy viendo el montaje de una obra de teatro de William Shakespeare, Ricardo II y nada, yo no paro. Yo me mantengo activo todo el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy ansioso de terminarlo. Junis Lady, Pixie, signo muy creativo y sensible, muchos sentimientos. Bueno, sí, yo soy sentimental y sí, soy sensible. Gracias, gracias. Espero que les guste, espero que les guste el segundo libro tanto como el primero. Barbie Style, gracias por llegar. Saludos, gracias por llegar, Barbie. Si tienes alguna pregunta sobre mi libro, sobre mí, aquí encantado de responderla. Gracias, Mari Leal, gracias, gracias. Eso espero, yo espero que realmente según mi segundo libro también les guste tanto como el primero. Pero, aunque me va a ser un poquitico más complicado no entrar un poquitico más en la política, trataré de que mi segundo libro mantenga la línea del primero. O sea, realismo sucio, humor, cosas de su toque de sexo, su toque de fiesta, de realidad cubana. Y bueno, sí, tocando un poquitico más profundo la política que en Noches y Díos Urbanos. Pero espero, espero que sea de su agrado y que les guste. Y dar 100 preguntas en las manifestaciones. No sé qué me estás diciendo ahí, Bárbara. Entonces, a ver mi gente, qué más preguntas tienen, qué más quieren saber. No tengan pena, pregunten, pregunten por y para acá, que yo encantado de responderle. Mucho humor y poesía, claro que sí. Bueno, yo poesía no sé escribir. Yo la poesía no sé escribirla, la verdad. We love them. Saludos, gracias por llegar. Bueno, si Dios quiere y todo sale bien, en el septiembre próximo ya mi segundo libro estará publicado. Si Dios quiere y todo sale bien, y quizás hasta un poquitico antes porque estoy enfocado en ello. Estoy enfocado en ello y estoy escribiendo... ¿Cómo se llama esto? Estoy escribiendo, estoy bastante inspirado y estoy escribiendo unas 5 o 6 páginas diarias de mi segundo libro. O sea, estoy con el flow, lo que se le dice en el giro este de los escritores. Estoy con el flow. Además de que tengo la ventaja con este segundo libro, que las historias que estoy contando son casi que todas reales. O sea, que lo que tengo que agregar de fantasía y ficción es muy poco. Chaplin decía que un día sin risa es un día perdido. Así, exactamente, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso yo, aunque a veces esté en situaciones bien complicadas, sí, sonrío. Sonrío porque me encanta reír y me encanta hacer reír a las demás personas. Así mismo, la inspiración y el flow. Ahí, ahí, ahí. Entonces mi gente, ¿qué más quieren saber de mí? No sé, díganme. Aquí estoy, para ustedes. Yo soy el artista que soy. Gracias a ustedes, mi gente, yo me debo para ustedes. Mi trabajo es dedicarme a ustedes. Porque sin ustedes, yo no, ningún artista sin ustedes, el público llega a nada. O sea, el trabajo de los artistas es para con su público. O sea, así que yo, un humilde servidor para todos ustedes. La risa es la sal de la vida. Bueno, no, la sal no, no. Yo creo que sería el azúcar de la vida, ¿no? Porque la risa creo que lo endulza todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy para ustedes, mi gente. Próximamente les voy a publicar algo, un adelantico de mi libro, Cocinando Libertad. Algún fragmentico, se los leeré aquí en un live. Muchas gracias por todo su apoyo. De verdad que sí, de corazón, mi gente, de corazón. Muchas gracias. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Un beso. Los quiero mucho. Mucha salud y muchas bendiciones. Es que sin sal las cosas no saben bien, claro. Todo tiene una pizca de sal en la vida para que, para que tenga sentido, ¿no? Claro, claro. Buena vibra. Gracias. Para ti también, Yurisleite. Entonces, mi gente, nada. Les deseo que tengan un lindo y bendecido domingo. Muchas gracias por todo su apoyo, por sus comentarios. Gracias por venir hoy al live y dedicarme parte de su tiempo de la tarde. Que el tiempo de todo es muy importante. Todos valoramos mucho nuestro tiempo. Y de que me hayan dedicado estos casi 20 minutos, más o menos, de su tiempo, significa mucho para mí. De verdad que sí. Miles de bendiciones a todos ustedes. Los quiero mucho. Las quiero mucho. De corazón. Espero seguir escribiendo cosas que ustedes disfruten. Y nada. Aquí estoy para ustedes. Me pueden escribir cualquier mensaje. Preguntarme lo que quieran. Y nada. Bendiciones, mi gente. Lindo domingo. Besos. Los quiero mucho. Les quiero mucho. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Lindo a la calle.